Hola, soy Angela y vivo en el Metroplex de Dallas a tiempo completo. Tengo un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la mañana que voy de lunes a viernes, pero vivo en mi casita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando mi hija se mudó, decidí que iba a intentar vivir en una camioneta. Puedo recordar una de las cosas que dijo Britney fue que te vas a quedar sin hogar y yo dije, no, voy a ser móvil. Este es un Ford Transit de 2018. Tiene una distancia entre ejes de 130 y es un techo medio. Me molestaba mucho tener que pagar 1.500 dólares al mes en alquiler, nunca estar allí durante el día mientras trabajaba y luego te quedas atrapado allí los fines de semana porque no tienes dinero para hacer otra cosa. Me ha dado la libertad de poder estar afuera y hacer lo que me gusta hacer. El color es muy limpio. Me fascina el tie-dye, así que me gusta. Esta es una luz que funciona con pilas y da, especialmente con el Reflectix, suficiente luz por la noche. Mi sobrino hizo todos estos agarradores para mí, el signo de señorita apasionada por viajar, porque sabes que eso es lo que siento que es mi vida, es simplemente viajar por todas partes. En los estantes de chuchería solo hay cosas que la gente me ha dado que significan algo. Es bonito levantarse y ver que Britney me dio esto para mi cumpleaños y que la vida es un viaje no un destino, lo que es muy cierto. Aquí abajo tengo este pequeño cajón que saca lavabos plegables y los acabo de instalar. Por lo general, tengo uno que tenga agua con jabón y otro que tenga solo agua normal y luego uno que tenga un poco de vinagre y agua. Me gusta lavar mis platos afuera en mi cocina móvil porque así no tengo que preocuparme por dónde está el agua. Todo el mundo debería tener un pequeño kit de arranque de emergencia. Esto es de Costco y es solo un pequeño cargador de batería rápido. Tener el frigorífico Dometic ha hecho que sea mucho más fácil ir a comprar frutas y verduras frescas. Estas las cierro por la noche, son cortinas opacas y luego las junto. Me gustan las calaveras. No solo bloquean la luz, sino que también bloquean el calor y el frío. Todos mis platos y mi despensa están debajo de la cama. Aquí hay ollas y sartenes. Estas son mis cosas de baño. Tengo un maletín de placas solares Goal Zero. Me gusta tener el maletín porque sabes que quieres estacionarte a la sombra para que no se caliente el interior de la camioneta, pero tengo un líder extra largo para poder colocar mis paneles solares en el sol, pero todavía tengo mi camioneta a la sombra. Tengo una mesa plegable en la que pongo mi fregadero y mi cocina y trato de hacer todo fuera de la camioneta para que no tenga que preocuparme de que nada se ensucie o que el agua o el olor de cualquier comida entre cuando estoy cocinando. Tengo chanclos porque nunca sabes cuándo tienes que cruzar un arroyo. Estos son silbatos de venado y están en la sección de automóviles de Walmart. Son super económicos. Cuestan 5 dólares. La forma en la que están colocados es que cuando el aire entra por este lado y sale por ese lado crea un silbido de tono alto que los animales pueden oír. 5 dólares. Pónganlos en sus camionetas. No me siento diferente a vivir en un departamento, excepto que puedo tener mi cama donde quiera. Siempre que visito gente. Siempre me dicen, ¿por qué no te quedas? Y yo respondo, me quedaré en mi casa. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado como persona individual. Gracias por hacer un recorrido por mi pequeña casa. De nuevo, soy Angela y puedes encontrarme en Instagram como seudragonflygrl. Gracias, se los agradezco.